Y la última semana los hospitales infantiles se han llenado rápidamente en varias partes de Estados Unidos debido a Omicron. Casi 800 niños fueron ingresados diariamente, mientras los más afectados por la nueva variante eran los menores de los estados de Ohio, Texas, Pensilvania y Nueva York. Desde que comenzó la pandemia, casi 7.4 millones de niños y adolescentes se han infectado. 170 mil más se agregaron a ese total en los últimos 7 días, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Es por eso que cada vez, Nicole, que nosotros conversamos con médicos y pediatras, están enfatizando la necesidad de que si los pequeñitos de casa tienen 5 años, ya pueden ser vacunados específicamente porque también hay otros virus, como por ejemplo la influenza y otro virus respiratorio que está atacando a los niños. Y especialmente ahora con esta variante de Omicron, donde se están presentando síntomas más leves que podría parecer un resfriado. Así que muy importante que los niños tengan esa protección por la vacuna.